Apoyamos al deporte catamayense con la construcción del estadio de césped natural ubicado en el sector El Porvenir. Luego de escuchar a nuestros deportistas, reformamos la propuesta y esta administración entregará al Cantón un estadio que garantice la práctica deportiva de manera eficiente. Cancha de césped natural, graderíos con cubierta, vestidores, baterías higiénicas, obra construida por administración directa. Y los deportistas se lo agradecemos señor alcalde, gracias por el estadio. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Guto, alcalde del Cantón Catamayo.